hola corazones alguna ya habréis visto este vídeo que lo este álbum que lo estábamos sacando en otra en un tutorial de una colaboración pero bueno ya lo enseño entero terminado aquí tengo un detallito colgado con una medallita que me regaló por mi primera comunión me regaló mi amiga maría me regaló unas poquitas cosas para así para colgajillos de los álbumes un par de lacitos las anillas me han quedado súper bien porque aunque no tengo máquina las he cerrado con la mano y me ha quedado muy bien la textura que le puse que me ha encantado que ya la voy a poner en todos los álbumes aunque el niño y bueno deciros que he encontrado en una tienda ahora enseña este van y me lo dio la chica de manualidades creando de puertollano y ciudad real hay otra tienda y bueno me ha encantado súper mate 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 el niño no tiene dado por para que no se estropeen porque es una cosa que va a rozar pues tiene está en 3d y bueno me ha encantado es que es el primero que es mate 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 y eso que me dijo ella mueve lo y no lo he movido ni nada súper mate vamos aquí lo tenéis lo dejo más despacito esperad no sé si lo estáis viendo bien o se acopla ahí veis este es no veo la marca bueno me encanta de verdad la primera vez que tengo un barniz mate mate bueno pues este es el álbum por detrás es así lleva como una tela de lienzas y muy bonita la ancla de marinero como el niño va de marinero y la arpillera y una puntilla aquí voy a enseñar el sencillito aunque es un libro de firmas pues yo los hago bastante completitos aquí lleva esta esta imagen de la colección de daika no sé de qué año es la verdad pero si quiero la enseño me parece que es esto creo que sí esta es que la reconozcáis esa es la colección que he usado aunque el niño es de otra porque lo quería el niño este aquí le he puesto está esta decoración que bueno era otro dibujo yo me inventado poner aquí la palabra la gracia el farolito va en 3d el faro con un farolito faro la estrella también es decir que me ha quedado un poquillo abierto se queda un poquito por el faro pero que no pasa nada que se ve bien cuando ya esté cerrado y puesto en la estantería pues ya no va a importar lleva dos cartulinas pegadas o sea que llevan 200 360 gramos de cartulina y luego el papel por aquí y por aquí aquí lleva un sobrecito con una libretita para apuntar sus los regalos que tiene a mí me gusta siempre ponerla para que los niños pongan sus regalitos y aquí un marca páginas le he puesto esta cosita y ha estrenado la troqueladora está tan bonita que me traje de cadí y la vendió creaciones mágicas alisa un cielo de chica aquí lleva dos tarjetas que también las he hecho con la colaboración que tuve con vivir crea con esta maravilla mirar qué bonita hacerlas los taz esto también es una cartulina doble de lo que me iba sobrando de las hojas el trocito que me sobraba luego como ya estaba tan fuerte pues para que escriba y también lo puesto aquí en este bolsillo que se abre así y lleva al poner una foto aquí y otra aquí con el híbrito por ahí decorado y aquí no unas velitas esta es otra una que bonita es también le he puesto glossy en la cuerda hay una estrellita y aquí como un una cuerda marinera y para que ponga aquí la foto y aquí empieza ya el libro de firmas que va con cartulinas y le he decorado todas las hojitas un poquito porque a veces me gusta sellar pero como no empecé aquí pero como no tengo la maquinita de sellar también es más complicado y aquí el libro de o sea la hoja de la huella esto siempre lo pongo para que cuando pongan los niños en la huella no manche en la hoja anterior aquí le he puesto un angelito muy chulo esto lo ponen así para atrás y nos toca el libro para para poner las huellas incluso lo puede dejar así en su habitación de recuerdo para ver los nombres como la mamá quiera poner el álbum pues queda la balita aquí le he puesto un tarjetón también para que ponga foto por aquí por aquí y lo mete por aquí y se sujeta en esta tarjetita que está abierta por ahí y así no se cae bueno de todas maneras aquí tampoco se cae y aquí la cascada de siempre que hago ya sabéis que me encanta y las hago sencillita porque la gente luego me dice es que no me da mucha pena ponerle fotos pues más sencillita para la que escriba o para que ponga fotos por adelante por atrás lo que quieras la verdad es que me gusta mucho y bueno este es el librito de librito de firmas muy completito el faro me ha encantado la verdad me ha encantado es que no es lo mismo ver las cosas así que luego verlas en persona así que este es el primer librito de firmas que hago después de mi percance y espero que os guste la troqueladora está de verdad de vivir clases que me encanta cortábamos yo tenía otra pero no era tan bonita era recta pero éstas que hace un labrado precioso así que si queréis os dejo el enlace en la cajita de información por si alguna la queréis y espero que os guste gracias a todas por estar a mi lado y a todas las que me estáis ayudando a todas pues eso también daros las gracias no sé de qué manera agradecer lo mejor pero bueno que sabéis que cualquier cosita para mí ha sido muy grande porque no piensas nunca cuando te va a pasar algo así que la gente se ve se vuelque tanto así que desde aquí a todas a todas tenía unos vídeos por subir todavía de unas cajitas que me habían ido llegando porque como no tenía trípode por las iba dejando y luego las he ido grabando y algunas las he perdido no sé si es que no le daba a grabar o es que no lo sé que ha pasado con los vídeos pero algunos los he perdido pero bueno desde aquí daros las gracias a ver de corazón que yo la he dado particularmente que agradezco todo el mundo que me apoya de verdad un besito muy grande y hasta otra chao